No me salgas contigo, no me salgas contigo, no me vayas a darle. No me salgas conmigo, no me salgas conmigo, no me salgas conmigo, no te vayas a darle. Si tú no quieres que en la vida todo te haga bien, ojalá tu mal y te vale conmigo, ojalá tu madre. No te tratas de un regalo de escribir una canción, ahora que está contigo, prestaré más atención. No vayas a la tumba, no pones un pelón, luego de su partida, pidiendo respeto. Y vos podemos sobrarle, prestaré más atención, ahora que está contigo, no me canse de sentir. No me salgas conmigo, no me salgas conmigo, no te vayas a darle. No me salgas conmigo, no me salgas conmigo, no te vayas a darle. Y un cuento ya para que lo que vaya a hacer con tu padre, tu madre, hazlo vivo, vivo. No vivo tú, no, vivo este. No, no, no. No, 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 no Luego de su partida, pidiendo de pezón Y no podemos sobrarle frente a demás atención Ahora que está posible, no descansen este ritmo No me salga con cuentos, no me salga contigo No me vayas a darle No me salga con cuentos, no me salga contigo No me vayas a darle No me vayas a darle No me salga con cuentos, no me salga contigo No me vayas a darle No me vayas a darle No me salga con cuentos, no me salga contigo No me vayas a darle No me vayas a darle No me salgas con cuento, no me salgas con grito, no me salgas a darle. ¿Eso por qué? Te voy a llevar de viajes. Te voy a traer conmigo. Te voy a comprar tu carro. Te voy a llevar conmigo. Te voy a llevar tu pista. Ay, madre, te quiero. No me salgas con cuento, no me salgas con grito, no me salgas con grito, no me salgas con grito. No me salgas con grito, no me salgas con grito, no me salgas con grito.